Hola, soy Andrea Larcón, soy del Centro de Interes de Audiovisuales. Bueno, hola, yo me llamo Lady Carolina García Arizméndiz. Buenos días, mi nombre es Diana Valentina, tengo 14 años, estudié en el Colegio Agustín Fernández. Hola, soy Rocío, tengo 12 años, estudié en el grado 51. Hola, soy Sebastián, estoy en el curso de Audiovisuales. Hola, soy Paula Montero, estoy en el curso de Audiovisuales. Muy bien, buenos días, yo me llamo María Juliana Penago. Hola, mi nombre es Blaytis Martínez. Bueno, mi nombre es Daniela Cardoso. En este Centro de Interes hemos aprendido sobre las cámaras, cómo manejar las cámaras. Y en el transcurso he aprendido sobre cómo agarrar las cámaras, manejarlas y sobre las partes que tiene la cámara. En este tiempo hemos aprendido muchas cosas, como la fotografía, cómo tomar una foto, los enfoques de la cámara. Pues en este tiempo he aprendido las partes de la cámara, cómo tomar una foto y varias cosas más, y cómo por ejemplo las partes de la cámara. Hemos aprendido en Audiovisuales como una de las cosas, tomar fotos, hablar de la naturaleza. Pues en el transcurso de este tiempo, en estas clases, he aprendido a tomar fotos de varios temas, más que todo ambiental. En el transcurso de los días que hemos estado viviendo, hemos aprendido a tomar fotos sobre la naturaleza. Estoy participando en las clases de audiovisuales, más o menos artículo. Mientras, en el segundo grupo de las clases hemos hablado sobre el medio ambiente, cómo posar la cámara, cómo tomar una foto. Quiero comentarles que en este periodo hemos aprendido muchas cosas, hemos trabajado sobre el medio ambiente. También tenemos un grupo muy chévere con el cual podemos compartir. Y pues nada, los invito a ver que vean lo que hemos hecho. Chao. Y ya, y ya, y ya, y les invito a que vean estos trabajos. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.